Carbonero ya se encuentra en Megalópolis, Grecia, dispuesto a disfrutar de la experiencia. Hace un mes la Federación Española le anunciaba que había sido elegido para participar en este evento y desde entonces se ha entrenado en Francia para dar lo mejor de sí mismo. Fran Carbonero ha manifestado estar muy contento. Dijo que es fantástico que se hayan fijado en él para representar a España en esta competición en Grecia. Le está muy agradecido a la Federación Andaluza y Antonio Zambrana por el apoyo a todo su sponsor y en especial a su familia. El evento reunirá a corredores de 23 países diferentes que no solo competirán por su país, sino también para ellos mismos para ser coronados campeones del mundo junior. El sábado 31 serán los entrenamientos a las 11 de la mañana para conocer el circuito Hoy, el domingo 1 de agosto, serán las carreras a las 13 horas, la primera manga y a las 16 horas la segunda. El piloto sanroqueño va acompañado de su padre y su mecánico y lleva a San Roque por bandera como siempre.